hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén muy muy bien hoy les traigo una nueva reacción y es dar a paola en taco ya que muchos de ustedes me lo pidieron después de que reaccionamos al vídeo de calla tú así que bueno vamos a taco no se olviden de suscribirse comentar me ayuda muchísimo estamos a 250 suscriptores para llegar a los 2000 lo cual es una locura para mí muchas muchas gracias la verdad y bueno vamos al vídeo y empezamos bueno no es un vídeo es la canción lo siento lo paré tan rápido pero ese sonido tiene como un sonido de xilófono de ese saben no sé déjenme saber qué instrumento utilizaron pero me suena a mí a ese tipo bueno lo siento cambié de vídeo el problema es que quería ver la letra así que sé que este no es el vídeo original sé que no es el vídeo original ni está en su canal pero quería saber qué es lo que decía porque a veces me cuesta un poquito entenderlas qué loco bueno bueno pues analizando un poquitico la letra aquí es completamente cierto como todos los humanos somos tan como se dice tan inconsistentes y tan raros en lo que se trata del amor más que todo ya que usualmente quieres que esa persona te busque pero cuando te busca te parece tu match y cuando y cuando ya está contigo ya no quieres que haga eso y cuando quieres que lo quieras más porque no sea siempre queremos lo contrario nunca estamos satisfechos con lo que nos dan es una locura y hasta que la otra persona se va a cansar y dice bye tal cual si es como como lo que les digo porque no es que no porque no es que no me quieras pero solo me quieras cuando tú quieras que por un poco un pequeño trabalenguas para mí pero si es que le sucede muchísimo siempre cuando tú quieres que te quiera tú no quieres pero entonces la otra se va a querer una locura una locura me gusta muchísimo como yo utilizo el inglés porque lo hace rimar muy bien y que tiene sentido porque a veces utilizamos palabras en el inglés que make no sense ¿sabes? o sea que ellos están diciendo cualquier otra cosa un momento otro dicen chile I don't know dicen eh bueno en fin no sé a ese momento no se me viene nada a la cabeza pero siempre utilizan una cosa como que no tiene sentido o sea ¿por qué pones la palabra en inglés si no si no lleva nada de las letras? pero justamente ella siempre tiene esa nota que hace que eh se sume no se reste me gusta bastante las me gusta muchísimo como como juega con las palabras saben que a veces es ¿cómo se dice? tú muy repetitivo que utilicen la misma palabra dolía, doler, ¿saben? pero creo que lo estás utilizando de una manera muy increíble para jugar con ellas sin sentirse que lo estás repitiendo y repitiendo me gusta creo que mi parte favorita hasta ahora es este estribillo que dice ya no estoy pa' ti, hoy soy free bye bye me encanta ese pedazo sigamos, sigamos a ver qué tal taco oh, ok ok, yo estaba esperando pero cuando es que dice taco, ¿qué es lo que se refiere con el taco? ¿qué se refiere con el taco? ¿tiene especificaciones? ¿te acostumbraste sazante a algo o algo así? déjenme saber qué piensan ustedes, qué significa cada palabra o qué 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 pondrían ustedes en el taco te quiero aunque contigo out no sé en fin, déjenme saber perdón, déjenme saber cómo harían el taco pónganle el taco en los comentarios y qué pondrían ustedes ¿sí? me encantaría leerlos aquí ya se repite en el coro, no sé cómo se dice me gusta me gusta, me gusta me gustó, me gustó bastante la canción, la verdad que buena ahora entiendo por qué suena tan bien, suena, suena muy muy bien, me gustó bastante, me encanta cómo utilizó me encanta que a veces no utilicen el nombre que se utiliza en el coro creo que a veces se requiere, como que te entra mejor no sé, déjenme saber qué les pareció a ustedes y nada, muchas gracias por estar aquí se les quiere, no solvente suscribirse me ayuda muchísimo comentar quiero ver sus comentarios leerlos y nada espero que estén muy bien bye, si quieren más reacciones una por aquí otra, no, una por aquí suscribirse aquí otra por aquí suscribirse aquí así que bueno, muchas gracias bye